Luego de la decisión optada por el Congreso en proponer a los 11 candidatos para nombrar a los reemplazantes de los seis miembros del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, pidió la reconsideración por las aparentes repartijas que se habrían presentado y que el Parlamento se rectifique. Objetado públicamente y ante un rechazo masivo, tuvo que corregirse. Esperemos que hoy esto no motive una reacción de la ciudadanía y que finalmente sea el Parlamento quien acuda a una rectificación tome las decisiones que tenga que tomar, pero con mucha ponderación y la tranquilidad que los pesos democráticos presentes están exigiendo. Este proceso de elección atrae la atención, debido a que el proyecto de adelanto de elecciones podría llegar hasta el Tribunal Constitucional para que defina su constitucionalidad o no y tal vez una posible cuestión de confianza por el mismo tema, siendo impugnados y probables direccionamientos, señaló Ceballos. A su llegada a la provincia de Chupaca, por la segunda sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Si bien el 3 de junio oportunamente el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, emitió un documento a lo que es el presidente del Congreso y se acordó de que haya una comisión especial, o sea, esto es reglamentario, sin embargo, obviamente la celebridad que se le ha dado en menos de 30 días, ya tener la posibilidad de elegir a los magistrados, que son seis determinantes en la toma de decisiones que a través de unas resoluciones futuras podría estar tomando el Tribunal Constitucional e inmersos en un escenario político bastante delicado, porque hay la posibilidad de que alguna decisión que pueda ser tomada en el escenario político pueda ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Obviamente esto despierta ese nivel de suspicacia de que pudiera ser un tribunal elegido en un contexto de direccionamiento. A efecto de ello, hoy esperamos, si bien estamos en una primera etapa, que es la comisión especial, falta la determinante, que es la plenaria. Esperemos que sea una decisión muy prudente y muy cauta, pensando en cómo reforzar y mejorar la institucionalidad de nuestro país. Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, manifestó respetar los plazos legales y que los candidatos cuenten con trayectoria y conocimiento para asumir el cargo. Consideramos que la renovación del Tribunal Constitucional es algo de la mayor seriedad. Se trata del tribunal que vela con el cumplimiento de la ley de leyes de nuestro país. Y en ese sentido, consideramos que debe tratarse sin premuras, con seriedad como corresponde, respetando los plazos legales y buscando que las personas que sean sugeridas como posibles nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, sean personas que tengan la trayectoria y el conocimiento de la Constitución, que puedan garantizar a todas las peruanas y peruanos que nuestro tribunal es un tribunal en el que podemos confiar el cuidado de la Constitución. Para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional se requieren 87 votos del Congreso. Este proceso se tendrá que realizar en un plazo aproximado de dos semanas.